Nicaragua apreció el eclipse solar anular este 14 de octubre, y fue el tema viral de la semana en las redes sociales. Para algunos fue el primer eclipse que han visto en su vida. Otros volvimos a contemplar el fascinante fenómeno astronómico después de 32 años. Se trata del eclipse total del Sol, que se dio un 11 de julio de 1991 en horas del mediodía. Un eclipse solar se produce cuando la luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, lo que bloquea la luz solar y proyecta la sombra lunar sobre la superficie terrestre. Existen eclipse total, eclipse anular y eclipse parcial. El eclipse solar anular que se dio en este 2023 tuvo una duración de más de tres horas, empezando a las 10 con 6 de la mañana, y su máximo esplendor fue a las 11 de la mañana, finalizando a la 1 de la tarde, y fue visto en todo el territorio nicaragüense y otros países como Estados Unidos, Centroamérica y América Latina. Los managuas pudieron apreciar esta maravilla celestial en un 87%, mientras que las familias del Caribe Sur fueron los más afortunados en admirar este espectáculo divino en un 91%. ¿Cuáles son los mitos más famosos en torno a los eclipses que muchos aún creen? En el pasado, estos eventos astronómicos eran considerados como fenómenos peligrosos, y de mala suerte. Estos fenómenos astronómicos que han impresionado a la humanidad desde tiempos remotos, y siempre existía el temor de que este no volviera a aparecer, debido a que en el pasado había mucho desconocimiento en torno a estos eventos, y pronto aparecieron una gran cantidad de mitos que siguen perdurando hasta nuestros días. Les voy a contar cuáles son algunos de los mitos que aún persisten en este 2023, y de acuerdo a mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que fomentaron esas creencias en nuestros padres. El primero de ellos es, los bebés que se exponen al eclipse nacen con deformidades. Esta es una de las creencias más arraigadas en torno a los eclipses, debido a que viene desde tiempos remotos. De acuerdo con este mito, las embarazadas deben colocar en sus vientres un hilo rojo, ya que de no hacerlo, sus bebés podrían nacer con alguna deformidad. Otro mito en torno a las embarazadas, aunque menos conocido que el de la deformidad del bebé, es el mito de que si una mujer en dicho estado se rasca durante el eclipse, los bebés podrían nacer con manchas en la piel de color rojo o negro. También se habla de graves consecuencias para el feto, como labio leporino, deformidades o incluso el aborto. Si preparas comida durante el eclipse, estará envenenada. Dicho mito se basa en la creencia de que los rayos ultravioletas que llegan desde el sol durante un eclipse son más potentes y dañinos que los rayos ultravioletas de días normales, y por ello podrían provocar un cambio en la química de los alimentos que los haría dañinos para la salud. Sin embargo, esta información es completamente errada, falsa, ya que los rayos ultravioletas que se producen en un eclipse son iguales a los de un día normal y no causan ninguna alteración particular en ningún tipo de comida. 2. El eclipse te hace bajar de peso Mmm, clase mito. Aunque todos quisiéramos que este mito fuera verdad, la realidad es que no existe evidencia científica de que el eclipse tenga algún efecto en nuestro peso corporal. Las antiguas civilizaciones solían temer en gran medida a los eclipses, ya que pensaban que el sol podría no volver a aparecer jamás. Esto se pensaba porque solían creer que el eclipse era un castigo de los dioses hacia los humanos por su mal comportamiento, y que su penitencia era vivir en la oscuridad eterna. Por eso muchos buscaban artículos religiosos en busca de protección divina. Durante un eclipse, sí debemos tomar ciertas precauciones para proteger tu salud, sobre todo la salud de los ojos, ya que mirar directamente al sol durante el desarrollo de este fenómeno natural puede ser peligroso. 3. No creas en mitos o supersticiones negativas En algunas culturas existen mitos y supersticiones en torno a los eclipses que pueden llevar a la creencia en eventos negativos. No te dejes llevar por estas creencias infundadas, y comprende que un eclipse es simplemente un fenómeno astronómico natural. La verdad que ver un eclipse solar puede ser una experiencia inolvidable, pero los expertos recomiendan prudencia. Mirar directamente al sol a través de un telescopio, o de prismáticos, o incluso sin utilizar nada, puede provocar daños en los ojos e incluso la ceguera permanente. Soy Danilo Parajón. Espero que hayas disfrutado del eclipse. Déjame tu comentario. ¿Qué experiencia tienes al respecto? ¿Desde qué país pudiste contemplar el fascinante fenómeno astronómico? Ya nos veremos en el próximo eclipse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!